Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Te cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Piense de mi máquina norteña Que bárbaro, pues que no, claro que sí Podrás pensar que me dolió Que me dejaras que es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, te juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tú vives triste Eso debiste y haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que sin mí tú vives Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Juro que nunca volveré y no volveré Y aunque hoy me digas que sin mí tú vives En dónde andará Esa negra consentida que algún día recordará Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que vine Era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Dentro de un jardín de flores por última vez Dentro de un jardín de flores por última vez Yo la busqué Yo la busqué ной Y allá Y allá Yo la busqué A esa mujer, yo le he de seguir amando, a esa mujer, yo le he de seguir los pasos por última vez. Nos dimos besos y abrazos que vine, grata al ingrata, se fue y no me dijo adiós. De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar. Caminando por las calles, todos se ríen de mí. Pero Dios no sabe nada, 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 que sigo pensando en ti. Y es que es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loquito por ella. Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto desearlo me asusta. Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella. Loco, me estoy volviendo loco, loco por ella. Sigo sin pensar en nada De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar. Caminando por las calles, todos se ríen de mí. Pero Dios no sabe nada, 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 que sigo pensando en ti. Y es que es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loquito por ella. Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto desearlo me asusta. Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella. Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella. Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito No sé cómo voy a apagarlas No sé cómo voy a apagarlas Mi amor no me lo convence Hasta dentro del fondo de mi alma No sé cómo voy a apagarlas Ojalá que me tenga más Pero nadie me lo vea Y no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya noche Pero nadie me lo vea Y no sé cómo voy a apagarlas Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije piensa en lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y ese de mi máquina norteña Que bárbaros Pues que no No es que tenga ni odio contigo Ni quiera desearte Ni quiera desearte Ni a tu mala suerte Pero si Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Me retiro Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se me ha resultado Mirada a ti, tenía yo que olvidarte, la culpa fue de ti, y tú lo sabes bien, nunca supiste amarme. Mataste aquel amor que yo sentí por ti, y decidí alejarme. Pero hoy, con mi nuevo querer, la que ahora es mi mujer, ya te he olvidado, hoy sé lo que hubo entre tú y yo, para que recordar, pertenece al pasado. Me retiré de ti, tenía yo que olvidarte. La culpa fue de ti, y tú lo sabes bien, nunca supiste amarme. Mataste aquel amor que yo sentí por ti, y decidí alejarme. Pero hoy, con mi nuevo querer, la que ahora es mi mujer, ya te he olvidado. Hoy sé, lo que hubo entre tú y yo, para que recordar, pertenece al pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste. Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste, sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante. Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo. Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo, de mí quisiste adueñarte, y escogiste el mal momento. Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo. Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo. Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido. La que se queda la quiero, y la que se va la olvido. Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro. Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste. Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste, sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante. Que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que mi cariño supiste amar. Que te quise mucho, no podrás negarlo. 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 Y yo por con... Y grito chingón, viejole sobre él. Que te quise mucho, no podrás negarlo. 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 ¡Pues coge mucho, no podrás negarlo. ¡Pues coge mucho, no podrás negarlo! Muy ilusionado estaba yo. ¡Que que te quise! ¡Pues coge mucho, no podrás negarlo! Algo hiciera una aventura lo que tú Y yo por confiado donde fui a caer Ay, qué gracia, amigos Esta canción de una aventura Vamos a ver las polvitas bonitas de la gente de San Luis Y este es bonito, compadre Dame, 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 lo que me robaste Ya que no pensaste que me iba a hacer Dame, 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 lo que prometiste Cuando me escondiste, tiempo al día No me puedes arrancar el amor como una flor Que la cortas por ahí y la vieja por allá Oh, dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Oh, dame el dedo de mi canción Dame lo mío, dame lo mío Porque el orgullo ya se murió Dame, dame, dame lo que me robaste Y ya que no pensaste Y ya que no pensaste que me iba a hacer Dame, dame, dame lo que prometiste Cuando me escondiste, tiempo al día No me puedes arrancar el amor como una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Oh, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque el orgullo ya se murió Porque el orgullo ya se murió Dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Oh, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque el orgullo ya se murió Oh, dame lo que me robaste Mi querido Charlie, miren nomás la gente de San Luis querido charly aquel amor también se pide por acá vamos a pasar dedicaciones tenemos algunos papelitos por acá para todos ustedes soy norteño aquel amor soy norteño mi primer amor también a partir de cómo le hago por olvidarte también seguro que sí a ver maestro si traemos es la canción por aquí para toda la gente de san luis esta canción bonita se llama como le hago por olvidarte a toda la gente de por allá de la orión americana también con mucho gusto pero para todas las mujeres hermosas de san luis en esta noche a ver carlitos como que no me escucho por allá para afuera a ver las mujeres de san luis como le hago por olvidarte como le hago por olvidarte no pensé estrellarte tanto y es parte de mi rutina en ti pienso noche y día no sé qué me está pasando y está se haya de mi pensamiento ya no quiero recordarte qué me dices en tus besos no te extraño pues te quiero como le hago por olvidarte y Como quito este dolor, que me levanta tiempo al día No pensé que iba a sufrir, por eso te dejé ir Y hoy tu ausencia es mi agonía A ver ese grito bonito mi gente Y como le hago por olvidarte esa barrita Yo me estoy volviendo loco, siempre miro tu retrato Y las cartas que me diste, de memoria sé que dicen Hoy las leo a cada rato Tengo un broche de tu pelo, lo olvidaste en tu cartillo Es tu libro que conservo, ese broche y tu recuerdo Que son parte de mi vida Como quito este dolor, que me levanta tiempo al día No pensé que iba a sufrir, por eso te dejé ir Y hoy tu ausencia es mi agonía Y hoy tu ausencia es mi agonía ¿Cómo le hago por olvidarte? Para todos ustedes, aquí en esta noche en San Luis Con toda nuestra gente bonita Hay para el Tigre, hay para Cristina Soy Norteño también Hay su mamá por ahí, les saludamos ¿Cómo no? Seguro que sí Ahí le va pues esta canción para todos ustedes Con mucho cariño Diez tequilas, compadito No crees que te ando buscando No sueñes con que te ruegue No pienses que estoy muy triste Porque tu cariño por mí se acabó No creas que me hiciste daño Al retirarme tus besos Me bastaron diez tequilas Y un seis de cerveza Por olvidar tu amor Dos diez tequilas me borraron de la boca Todos los besos que tú ayer me reganaste Las de cerveza las tomé de puro gusto Cuando sin darme cuenta se me salió tu amor Dormí tranquilo al saber que ya no estabas Ya no hace falta, yo de ti no quiero nada Y de la cruda me acordaba tu cariño Tan solo en una noche Mi olvido te cubrió No creas que te ando buscando No sueñes con que te ruegue No pienses que estoy muy triste Porque tu cariño por mí se acabó No creas que me hiciste daño Al retirarme tus besos Me bastaron diez tequilas Y un seis de cerveza Por olvidar tu amor Dos diez tequilas me borraron de la boca Todos los besos que tú ayer me regalaste Las de cerveza las tomé de puro gusto Cuando sin darme cuenta se me salió tu amor Dormí tranquilo al saber que ya no estabas Ya no hace falta, yo de ti no quiero nada Y de la cruda me acordaba tu cariño Tan solo en una noche Mi olvido te cubrió Y de la cruda me acordaba tu cariño 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 A ver que se ve que se ve ese gritote de toda la raza de San Luis Potosí Y de la cruda me acordaba tu cariño 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 Pero el amor que siento por ti No sé cómo hacerlo a terminar En vez de hacerlo desvanecer Trima de mi cuerpo masiva Y eso yo quisiera encontrar Para de mi ser poder borrar El amor que por ti siento No lo he podido lograr Ya casi terminó el problema Y también las ganas de verte Y ya casi ti me acuerdo de ti Hoy pobreza en este mi mente Pero el amor que siento por ti No sé cómo hacerlo a terminar En vez de hacerlo desvanecer Y pa de mi cuerpo masiva Quisiera encontrar Para de mi ser poder borrar El amor que por ti siento No lo he podido lograr El amor que por ti siento No lo he podido borrar A esa gracia la canción bonita De cómo lograr para todos ustedes Para Cristina con la canción La canción de cómo lograr La canción de una aventura Que nos están pidiendo Vamos a conocerles por ahí comparen Y eso por aquí saludamos A todos los amigos de por allá La gente de Santa Rita Qué bárbaros Y eso por aquí también Vamos a conocerles ahí Para los ricos De por allá de La Esperanza Dijo de Pozos Y por ahí de La Pila Vamos a continuar Vamos avanzando Con más música Más canciones Para todos ustedes Más canciones Sabiendo quién era yo De mi tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y escogiste el mal momento Que qué bonito Mi máquina No te enamoraste Bárbaro ¡Gracias por ver! Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante ¡Gracias por ver! Desde que ya no estás, la noche está callada Las estrellas perdieron el niño, que se fue con su mirada Pero que te cuento a ti, me conoces demasiado Tu silencio de entender, que no volverá a mi lado Dime quién me robó su cariño, sé que sabes algo más Si de noche recorres su cama, o se ocupa en mi lugar Soledad, no te ofendas, pero hoy no me haces nada bien Aunque trato de escaparme, siempre vuelves a encontrarme Como diablos, perdiendo su querer Soledad, otra vez me enamoré Y me equivoqué, tú que sueles visitarla Dime que hace mucha falta, aquí dentro de mi ser Soledad Dime que hace mucho cariño, sé que sabes algo más Si de noche recorres su cama, o se ocupa en mi lugar Soledad, no te ofendas, pero hoy no me haces nada bien Aunque trato de escaparme, siempre vuelves a encontrarme Como diablos, perdiendo su querer Soledad, otra vez me enamoré Y me equivoqué, tú que sueles visitarla Dime que hace mucha falta, aquí dentro de mi ser Soledad 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 Yo quisiera con el alma, de una manera cumplir Un corazón solo tengo, que no puedo compartir Ojalá y que yo pudiera Dos corazones que en él Para entregar a los seres Que siempre yo he de querer Uno no traigo en mi mente, y el otro en el corazón Yo sé que los dos me quieren, con una buena intención Es un problema el que tengo, y quiero solucionar Un corazón solo tengo, y a quien se lo voy a dar Yo quisiera con el alma, de una manera cumplir Un corazón solo tengo, que no puedo compartir Ojalá y que yo pudiera Dos corazones que en él Para entregar a los seres, que siempre yo he de querer Uno no traigo en mi mente, y el otro en el corazón Yo sé que los dos me quieren, con una buena intención Es un problema el que tengo, y quiero solucionar Un corazón solo tengo, y a quien se lo voy a dar Deja que me olvide de tus besos Espero que me olvide de tu piel Déjame que te venga, déjame que te pide Déjame que te pide, déjame que te pide Déjame que te olvide de tu retrato Tú recuerda un día lo borraré Déjame que olvide tus mentiras Déjame olvidar que fuiste en pie Te desearé que seas feliz Al fin que en tu boca llevas el sabor a mí Mi corazón te olvidaré Y pobre idiota porque tú lo engañarás Igual que a mí Márchate con todas tus mentiras Déjame tu adiós en un papel Ya no deseo amarte, vida mía Déjame olvidar que fuiste infiel Te desearé que seas feliz Al fin que en tu boca llevas el sabor a mí Mi corazón te olvidará Y pobre idiota porque tú lo engañarás Igual que a mí Ay, no, 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 no La loba del mar me dicen que la vieron A mí ya no me hace mal y a mis burros se murieron La loba del mar me dicen que la vieron A mí ya no me hace mal y a mis burros se murieron Se me hace que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, se me hace que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas En donde corrió la loba por todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas En donde corrió la loba por todita las cantinas Se me hace que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Es un saborcito bonita a mi máquina norteña Y a los beijones ya Puro México primo Les dejo a los compañeros si ves la luga del mar Les dejo a los compañeros si ves la luga del mar Les dejo a los compañeros si ves la luga del mar Te digo a tus compañeros, soy balado del mar Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que el columpio, que yo me columbiaba En la cama del bus, la joven a quien yo agaba Bienvenido, pavido, nabido, como esta Pues a Navidad poniéndose al vestibido Arreglando un centro y nabido, la cinca de pavido nabido Cordon el surrumbe Mira nomás que sabor, no parés Y que quieras ser mi amigo, eres tu casa, suerte de ver Con la silla, con el caballo, con las piernas pa' correr Bienvenido, no ha habido una vida como esta Rosa, la vida, tu familia, no salves tíquido Dejándose el peinavido, la cicada, no ha habido una vida Perdón el churumbe Ya me voy con las canaderas, no ha habido una vida A ver si miras tu cuerpo, que se vuelve una diseña Bienvenido, no ha habido una vida como esta Rosa, la vida, tu familia, no salves tíquido Regándose el peinavido, la cicada, no ha habido una vida Colón el churumbe Y sale, sale compadre Ay hermano, bonito, gracias Gracias Continuamos saludándoles en esta noche bonita a toda la gente por acá No matiste a ser mi amor toda la vida Que jamás me dejarías, pero resultó que no No cumpliste nada de lo que dijiste Hoy te alejas y me dejas, destrozado el corazón Antes que me vayas, dime la razón Dime por favor, qué sucedió Por qué motivo de tu partida Bestia de demás, vivo mi error Tal vez hay alguien más en tu vida O simplemente fui para ti Otra aventura Te di todo lo que pude haberte dado Yo no soy un millonario Yo no soy un millonario, pero nada te faltó Te entregué mi cuerpo y alma, pero no bastó Dime por favor, dime por favor Dime por favor, qué sucedió Por qué motivo de tu partida Tal vez te amé de más y fue mi error Tal vez hay alguien más en tu vida O simplemente fui para ti Otra aventura Yo quiero recordar esta noche Una de las canciones muy importantes de mi carrera Con mucho cariño para todos ustedes Grabada en los años noventa por allá más o menos Dos seres que se aman Y que se han querido Se echan al olvido Sin decirse adiós Recuerdo aquel sitio Sistio encantador Donde acariciaba Mi primer amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo Un blanco cañuelo En pruebas de amor Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me delicia De volverte a ver Y a la providencia Miren, qué bonito Mi máquina Donde yo ya Ay, camarita Compares Paolo Cuando yo me vaya Yo no soy ingreso Te doy mi retrato En pruebas de amor Adiós para siempre Para siempre adiós Cuando nos veremos Muy juntitos los dos Y la sangre que yo tiro No le vuelvo A la chapa, camarita Para todos aquellos Que andan adoloridos Compares Y aquellos Corazositos hermosos Que también andan Muy quebrados Esta noche Ella es que no había De ayer Amor Como el pelo Perdí Tan al pelo me lo hacía Que ni me acuerdo Que ni me acuerdo De ti Una sota y un caballo Burlarse Querían de mí Más allá ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigo, les contaré Una acción particular Si me quieren Si me quieren Se querer Si me olvidan Se olvidar Tan solo orgullo tengo Que nadie le sé rogar Vamos a cantar Mi gente bonita Que se oiga bonito Con los ojos ¿Cómo dice? Vámonos Que la chancla Que yo tiro Y este pin chiquito Puede ser vivo Amigo, les contaré Una acción Particular Si me quieren Se querer Si me olvidan Se olvidar Tan solo un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Que nos salga bonito Esta noche con nosotros ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen todos? Ahí va Que la chancla Que yo tiro Vamos a cantar No te hallo Oh, hey, oh ¡Gracias! ¡Gracias!